¿Qué estás haciendo? No, no me estoy copiando Ah, bueno, haciendo un machete ¿Un machete de qué? Y que preparamos una sorpresa Pero bueno, medio a último momento Así que queremos tener la seguridad de Tener anotado ahí ¿Cómo preparas todo esto cuando llegas básicamente? ¿Cuál es tu rutina antes de un show? Hoy lo preparo a Jim Y le agradezco muchísimo, está muy prolijo Yo suelo tener todos los cables por cualquier lado Y hay alguno que te guste más Que le tengas mucho cariño en uno de los pedales El rato Más conocido como la rata La rata Tengo dos teclados, un pedalcito Recién ya chequeamos que llegará todo bien el sonido Y parece que está bien Todavía no probamos acá Me meto acá en mi mundito con mis auriculares No, el que me gusta es el Big Mac Siempre me gustó, pero tenía el grandote Y ahora lo cambié por el chiquito Antes era así Y ahora lo cambié por el chiquito Y ahora lo cambié por el chiquito